Que el Señor los bendiga, le damos un aplauso fuerte al Señor, saliduría, es bien importante que tomemos en cuenta todos estos consejos, saben que Dios permite estos testimonios para el beneficio de nosotros, para que nosotros hermanos la próxima vez que tengamos una experiencia, pesemos y meditemos, porque el Señor quiere que nos vaya bien, porque el Señor quiere bendecirnos, así es de que hermano, es importante la oración, se da cuenta, alguien que ora está sensible a la voz del Espíritu Santo, usted no descuide la oración, porque al descuidar la oración usted no va a saber que Dios quiere hablar a su vida, amén hermano, así es de que en esta hora yo le invito a que tome su Biblia, en el libro de San Juan capítulo 8, verso 31, San Juan capítulo 8, verso 31, somos libres en Cristo Jesús, saben que por eso nos gozamos y nos renunciamos, por eso estamos aquí en este lugar, alabando con libertad, lo tenemos hermanos, la palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo si queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, alabados en nombre del Señor, le damos gracias al Señor en esta hora, por este privilegio, por esta oportunidad que me da de poder estar frente a ustedes, poder ser de bendición, Pastor gracias nuevamente por esa confianza, y hermano yo le invito a que usted ponga su mente y su corazón, expectante a que Dios vaya a hacer cosas grandes, vaya a hablar a su vida, Padre en esta hora Señor, yo presento esta palabra Señor, y te pido que seas tú prosperando en cada vida, en cada corazón Señor, que haga Dios mío, todo lo que tú necesitas hacer en cada uno de nosotros Señor, que esta palabra sea Señor, que abundante bendición, por una palabra que es bendecida Señor, una palabra que restaure, una palabra que sale Señor, una palabra que levante Señor, y que tu pueblo Señor se aperciba cada vez más y más Señor, de que tú vienes pronto, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, puede tomar su asiento hermano, alabados en nombre de Jesús, hace un momento estábamos cantando ese cántico tan precioso, libre, yo soy libre, por la sangre de Jesús, yo soy libre, y yo soy, yo lo creo que somos libres en el nombre de Jesús, por su sangre, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, amén hermano, saben que en esta hora estaremos predicando bajo el título, libre o esclavo, libre o esclavo, a veces hermano, dentro de la iglesia del Señor se habla mucho de libertad, pero a veces no conocemos la libertad que el Señor quiere que conozcamos, saben que también en el mundo, nosotros escuchamos hablar de libertades, Dios, yo me recuerdo cuando yo estaba en mi país, escuchaba hablar de Estados Unidos de Norteamérica, el país de la libertad, y todos tenemos esa idea de que Estados Unidos es el país de la libertad, cierto, y venimos aquí porque habíamos entendido que aquí hay libertad en esta nación, este país es el único país donde hay personas de todo el mundo, si usted se va a Nueva York usted va a ver personas de todos los colores, de todas las facciones físicas, de todas las lenguas, esta es la única nación donde vienen personas de todas las naciones, ¿por qué? porque han escuchado que aquí en esta nación hay libertad, que bendición, y sabe hermano que en la constitución de este país hay una parte donde habla de la libertad y dice la bendición de la libertad, esto está escrito en la constitución, la bendición de la libertad, o sea que la libertad no viene a ser un derecho sino un privilegio, así como la libertad en Cristo viene a ser un privilegio, no es un derecho porque si fuera un derecho nosotros lo exigiríamos y a fuerza tendríamos que recibirlo, pero no es así, fue a él que le plasió darlos el privilegio de ser libres en su nombre, alabarnos el nombre del Señor. Y cuando hermano escudriñamos y leemos acerca de la historia de este país, nos damos cuenta hermano que esta constitución fue redactada en una época en el cual todavía habían esclavos, todavía habían esclavos hermano y este país redactó esa constitución basada en la libertad, libertad, Estados Unidos es sinónimo de libertad y todavía en los años 60 y 70 todavía había discriminación, no había libertades para ciertos grupos y es el país de la libertad, ahora bien yo tengo que entender la diferencia que hay entre libertad y libertinaje, este país tiene esta constitución en el cual hay leyes, hay estatutos que han sido para cumplirlos, no para violarlos, en país de la libertad, Estados Unidos de Norteamérica, usted se ha puesto a pensar cuántas cárceles hay en este país, usted se ha puesto a pensar cuántas personas han sido privadas de libertad, cualquier número en la población, en las cárceles de esta nación, son quizás cientos de miles, están llenas las cárceles en el país de la libertad, en el país de la libertad, pero por qué sucedió esto, será que aquellos individuos que están encerrados, hombres o mujeres, no habían entendido el verdadero propósito de la libertad, o no habían entendido qué significa tener el beneficio o el privilegio de ser libre, estas personas están ahí presas porque un día tomaron una decisión que les llevó a estar en esa condición, estar encerrados, estar en una cárcel, en el país de la libertad, le pongo de ejemplo a esta nación porque no hay otra nación como esta, sabe que somos bendecidos al no hay otra nación como esta hermano, por eso ustedes hermano tienen que bendecir esta nación, tienen que bendecir los líderes, habrán cambios, habrá esto, habrá otro, pero no hay una nación como esta nación, una nación de libertad, una nación que contempla le contempla leyes, una nación que aquel que quebranta las leyes, como en toda nación que tiene sus leyes, aquel que quebranta esas leyes pierde su libertad, o es merecedor de un castigo o una multa, pero hay consecuencias al violentar estas leyes, ¿a cuánto le gusta violar las leyes? A veces hermano tenemos el conocimiento, yo estoy libre, ah pero esto es ilegal y lo voy a hacer, sabiendo que pueden haber consecuencias, es que nadie me está viendo, es que nadie me está escuchando, entonces yo voy a proceder una decisión que le puede costar perder el privilegio de su libertad, sabe hermano que yo pensaba en todo eso, personas cautivas en un gobierno en el cual hay libertad, meditaba en esto y me remontaba a la época cuando Dios creó al hombre, cuando lo puso en el huerto de Edén, Dios pone al hombre en el cuento de Edén y Dios le da estatutos, Dios le da leyes, Dios le dice puedes hacer esto, eso y esto, pero esto no lo puedes hacer porque el día que tú lo harás morirás, o sea que dentro de la libertad también hay reglas que seguir, también hay leyes que seguir dentro de la libertad, o sea que la libertad encierra también restricciones para no hacer ciertas cosas, la libertad implica hermano someterse a, también es un grupo de leyes, someterse a una nación, porque nosotros estamos dentro de esta nación y somos libres, tenemos la bendición de poder pensar, tenemos la bendición de poder empezar algo, pues tenemos la bendición de poder prosperar en esta nación, tenemos todas las herramientas para poder hacer cosas grandes dentro de esta nación, ahora bien Dios le dice al hombre que puede hacer ciertas cosas, pero hay cosas que no las puede hacer pero llegamos al punto en el cual el hombre toma una decisión que lo llevó a caer en la esclavitud del pecado, fue una decisión que tomó el hombre estaba libre dentro del pecado, pero tenía leyes que cumplir, era libre, ahora bien quebrantó algo que Dios había estepulado, y ahora el hombre viene a ser un cautivo del pecado, por eso dice el título libre o esclavo, sabe que si nos ponemos a pensar hermano, o meditamos, hoy en día dentro de las iglesias hay muchas personas que son libres y la iglesia del Señor es un grupo de personas que son libres, pero si dentro de la misma iglesia hay muchos que aún están cautivos, hay muchos que aún son esclavos por las malas decisiones, por haber querantado, por haber practicado el pecado a lo mejor usted físicamente dice bueno yo estoy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera si pero hay algo que le impide poder usted ser libre en la presencia del Señor, poder acercarse al Señor la libertad hermano, tenemos que entender lo valioso que es hermano saben que la libertad de esta nación costó sangre, muchos hombres murieron peleando por la libertad de esta nación y aún muchos hombres siguen siendo sacrificados, siguen derramando su sangre para poder preservar la libertad de esta nación, tiene que haber un sacrificio para nosotros poder tener ese beneficio de la libertad aquellos hombres ofrendaron su vida por la nación, por la libertad de esta nación y por qué estas personas que están encerradas no valoraron ese sacrificio y ahora están encerradas en esas cárceles ahora bien, meditando en esto hermano, la iglesia del Señor ha sido redimida por Jesucristo nuestro Señor y salvador Jesucristo vino a romper, vino a desatar toda cadena, toda atadura Cristo vino a libertar a todos aquellos que estaban cautivos en el pecado digo estaban porque nosotros somos libres y a mí la palabra me dice que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es, es aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas o sea que usted y yo ya no podemos estar practicando el pecado porque eso es consecuencia como que usted vaya y cometa un crimen y por ese crimen lo vayan a mandar a la cárcel en el Señor usted estaría violentando esa libertad a veces tenemos conceptos de libertad, a veces podemos pensar bueno para mí la libertad es de que bueno yo puedo andar donde quiera, puedo hacer lo que yo quiera para otros no, pues a mí nadie me dice nada, nadie me manda nada y yo pues no me someto, yo soy quizá me gusta la anarquía eso es libertinaje usted es libre pero hay leyes de las cuales hay que cumplir y esas leyes estipuladas por Dios le garantizan la libertad si esas leyes son quebrantadas no hay libertad alabado es el nombre de Jesús el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo el estado de libertad permite al ser humano decidir si quiere hacer algo o no también implica la opción de hacer el bien o el mal el estado de libertad es facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres es el privilegio de libertad por eso hermano que cuando pensamos en lo que Cristo hizo en la cruz del calvario esa sangre que fue derramada nosotros tenemos que santificarnos cada día más ser más obedientes sabe hermano que la obediencia también le garantiza la libertad la obediencia le garantiza la libertad ¿sabe por qué? esto no solamente en el Señor sino también en el gobierno si usted es un desobediente de las leyes de los hombres usted va a ir preso usted va a ser castigado si usted es desobediente en el Señor usted no va a gozar de libertad y si usted sigue desobediente usted no se va a ir con Cristo cuando Él regrese por su iglesia hay consecuencias en las leyes de los hombres y en la ley de Dios hay consecuencias ¿saben que la misma Biblia estipula que debemos someternos a las leyes de los hombres a los gobiernos a los líderes a nuestros pastores la obediencia le va a garantizar la libertad si no hubieran leyes no tendría que haber obediencia pero como hay obediencia también hay leyes a las cuales tenemos que someternos por eso hermano cuando pensamos en esta libertad hermano tenemos que sentirnos gozosos y regocijados porque el hombre hermano cayó en una condición que él mismo no podía salir tenía que venir un libertador alabado es el nombre de Jesús alabado es el nombre del Señor así es de que usted tiene que tener bien claro que la libertad no es un derecho es un privilegio que ha sido dado por Dios el hombre tomó la decisión de pecar y perdió su libertad y vino a ser esclavo del pecado dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron dice y están destituidos de la gloria de Dios así como los hombres que están en las prisiones fueron destituidos de sus privilegios de libertad perdieron sus derechos civiles ahora están encerrados que no puedes tener libertad así viene a ser el hombre delante de Dios cuando no se ha arrepentido cuando no ha sido lavado por la sangre de Cristo la iglesia es por cuanto todos pecaron aquí nadie hermano queda exento de esto todos asiáticos europeos sudamericanos centroamericanos norteamericanos africano de donde venga hermano aquí habla de todos por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios el hombre no tenía aquí en la tierra nadie que pudiera remediar ese problemilla que te dije y problemo necesitaba un libertador asi como Israel tuvo a Moisés que fue enviado por Dios a libertarlo de Egipto ahora la iglesia tenemos a Jesús de Nazaret quien nos liberta del pecado y el nos llevará a la vida eterna allá de Nueva Jerusalén clamados el nombre de Jesús santo es el Señor así como se quebrantan las leyes allá afuera hermano tenga por seguro que si usted quebranta la ley de Dios que está escrita aquí en este libro que se llama Biblia habrán consecuencias dice primera vez Juan 3 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley esta es palabra de Dios todo aquel que comete pecado infringe la ley también la ley pues el pecado es infracción de la ley o sea que no es necesario que a usted lo vayan a encerrar en una cárcel para decir estoy prisionero estoy preso estoy siendo esclavizado usted puede estar ahora mismo aquí usted puede estar en una condición de pecado que lo mantiene esclavo del pecado que no le permite ser libre que no le permite acercarse a Dios que a lo mejor ha perdido todos los privilegios delante de Dios y es bueno que esté aquí ah pero la actitud de la cual hablaba nuestro pastor hace un momento es bien importante la actitud que usted tome una actitud de arrepentimiento una actitud de reconocer que es fallado y pedirle perdón a nuestro creador adamado es el nombre de Jesús el apóstol Pablo nos habla en el libro de Corintios hermanos que van a ver cosas hermanos que parecen buenas pero que no nos conviene hacerlas primera de Corintios 3.23 dice todo me es lícito dice pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica se da cuenta todo me es lícito usted puede hacer lo que usted quiera pero le conviene está seguro que le va a edificar no solamente para usted sino para los que le están viendo para los que le rodean está seguro de la decisión que está tomando si hermanos que hoy en día se habla de libertad hermano soy libre hermano y ya los hermanos no se quieren someter a los líderes ya los hermanos quieren hacer lo que les da la gana se molestaron porque le llamaron la atención y sabe que los líderes de Dios los han puesto para instruir para corregir a través de su palabra entonces muchas veces ponemos en peligro nuestra libertad porque empezamos a vivir un libertinaje no confunda la libertad con el libertinaje si usted tiene dudas en algo váyase a la Biblia Dios siempre tiene la respuesta a nuestras preguntas alabado es el nombre de Jesús nuestro libertador hermano Jesucristo el hermano pagó un precio en la cruz del Calvario sabe hermano que ya habiendo el hombre caído en el pecado había un acta que había sido levantada culpable 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 y que hacen aquí en un juzgado que hacen en una corte cuando declaran a alguien culpable hay una sentencia y después que le dan la sentencia para donde lo mandan lo mandan a las calles lo mandan a la cárcel y si es posible hermano lo mandan a las cámaras de muerte la inyección letal la silla eléctrica esa es la sentencia cuando lo encuentran culpable dice con los ciencias los catorce vean lo que Cristo hace hermano por cada uno de nosotros por usted que hoy ha venido aquí para que Dios le hable dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros habíamos sido destituidos no teníamos lugar en el cielo no teníamos entrada en el cielo no teníamos ningún derecho pues lo habíamos perdido todo pero por amor hermano por amor Cristo se dio como sacrificio por cada uno de nosotros mire lo que Cristo hace en con los ciencias de los catorce dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros contra usted y contra mí que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz wow eso merece un gloria a Dios eso merece un aplauso fuerte a aquel que vive para siempre santo es el nombre del Señor por eso dice la palabra dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él o sea que eran personas que estaban dentro de aquel grupo selectivo que había creído en el Señor así como usted y yo el Señor habla y habla y habla a veces y a veces no hacemos caso a veces cerramos nuestros oídos y seguimos haciendo lo que no le agrada a Dios y el Señor aquí dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéres en mi palabra o sea que esta palabra no es sinónimo esta palabra significa libertad esta palabra es libertad 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 fieles hermanos que está a su lado somos libres somos libres en Cristo Jesús gloria gloria Dios vea usted la diferencia dice si permanecié en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos o sea que si yo hermano soy fiel a esta palabra soy un verdadero discípulo de Cristo si ando pecando por ahí aunque venga la iglesia a los siete días hermano aquí me dicen que no soy un verdadero discípulo dice el 32 y conoceréis la verdad dice y la verdad os harán libres o sea que la verdad hay que conocerla o sea que no es que solo ok Cristo no tiene que conocer como eso es verdad y se conoce a través de esta palabra escudriñando esta palabra es que ustedes van a aprender a ser libre 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 en el nombre de Jesús es que es como que a uno lo manden a un país hermano usted sin conocer lo lleven con los ojos cerrados acá y lo dejen en aquellas tierras y usted no sabe donde está usted no conoce las leyes de aquella nación ahora si usted se va a nacer en esa nación en la que a usted le da la gana que pasó va preso es que usted hizo esto no pero es que yo no sabía es que no conocía entonces cuando venimos a la iglesia venimos a aprender venimos a conocer de esa libertad que el Señor nos ha dado porque si yo no la conozco voy a fallar porque si yo no la conozco no voy a llegar al cielo porque si yo no la conozco voy a seguir cayendo en los mismos errores de siempre voy a seguir tomando las mismas malas decisiones que me van a llevar al fracaso y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y cual es la verdad 66 libros 66 libros hermano es que no tengo tiempo es que salí demasiado gruesa demasiado material hermano y yo leo 5 minutos y me quedo dormido que lo pongan allá afuera y a usted le dicen bueno le damos esta opción si usted se aprende de memoria en una hora la constitución política de este país usted es libre pero si no va a la cámara de muerte le dan esa opción cual usted tomaría y si lo llevan a la cámara de muerte lo van a matar lo van a vacunar lo van a sentar en la silla caliente yo me imagino que todos soltaríamos por opción B ay perdón opción A el opción B no cuestion la madre no libertin la madre ¿por qué? porque como lo estamos viendo y lo estamos sintiendo ah pero es que el señor el señor es amor y el señor me conoce yo soy así y es que si usted hermano no se instruye en esta palabra usted hermano no conocerá la verdad entonces si usted no llega al conocimiento de la verdad usted no va a poder ser libre ah no que los pastores oran por mí yo sé que ellos oran por mí los hermanos oran por mí con eso basta yo no necesito leer yo no necesito orar aquí dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres aquí no habla del prójimo del hermano aquí no dicen los pastores que van a pelear por su libertad es usted mismo esa decisión la toma usted o libre o esclavo ¿cuál le parece mejor? opción A o opción B ¿cuántos prefieren la opción A? levante su mano si usted prefiere la opción A ¿cuántos prefieren la opción B? o somos libres o somos eslavos ahora esto implica hermano que yo tengo que cambiar mi manera de ser mi manera a